Tienen el momento. El presidente Trump había anunciado que no iba a asistir a esa cumbre, pero apareció de pronto en la sala donde se celebraba. La cara de Greta Thunberg, una de las grandes protagonistas contra el cambio climático, lo dice todo. El discurso de Greta Thunberg es, en esa cumbre, otra noticia del día. Pocas veces en la sede de la ONU se había escuchado un discurso tan apasionado. A medio camino entre lágrimas y el enfado, la activista llegó a acusar a los líderes del mundo de no hacer nada frente a una amenaza de extinción masiva. Mientras, en las calles de Washington, decenas de manifestantes eran detenidos. Javier Vega informa. La consigna era colapsar la capital. Activistas bloquearon importantes calles y 14 intersecciones de Washington en plena hora pico. Estamos hartos que el gobierno no está haciendo acción sobre el cambio climático. Salimos porque somos jóvenes que tenemos el privilegio a poder salir a las calles hoy y para cerrar a DC. La policía tuvo que intervenir, lo que generó resistencia de los manifestantes e incluso arrestos. El saldo de la jornada fue de al menos 32 detenidos. Esto mientras en Nueva York ocurría la cumbre climática de la ONU, donde la activista Greta Thunberg fue portavoz de la frustración de millones de jóvenes ante la emergencia climática. Su denuncia fue dura, aunque al hablar dejó ver un corazón dolido. También en Denver, Colorado, este lunes se registraron protestas en reclamo por medidas urgentes para salvar al planeta. Y la policía terminó arrestando a cinco activistas por negarse a despejar las vialidades. Javier Vega, Noticias Telemundo.